Condenados a vivir En climas contaminados Condenados a pisar En asfato ensalentado De ti depende, de ti depende Tú eliges Los culos cagones Se asoban y cagan por los balcones Vive en altos edificios Entre el lujo y el confort Oh, oh, oh De ti depende, de ti depende Tú eliges ¿Quieres olvidarlo? ¿Quieres olvidarlo? ¿Quieres olvidarlo? Tendrás que soportarlo De ti depende, de ti depende Tú eliges ¡Oh, oh, oh! Y quizás De ti no dependa Tendrás que soportarlo 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 Gracias por ver el video